La Busca es una de las obras más importantes de Pío Baroja. Está ambientada en los bajos fondos madrileños, a los que se ve abocado Manuel, que vive una trayectoria descendente en una peregrinación de trabajo en trabajo, en la que toma contacto con personajes de baja extracción social. El Madrid de los varios más humildes se convierte en protagonista de esta novela con final esperanzador. Siempre es posible encontrar una salida para mejorar la vida. Resumen de la novela Manuel Alcázar, el protagonista adolescente de esta novela, viaja a Madrid para reunirse con su madre, Petra, que trabaja de criada en una casa de huéspedes regentada por Doña Casiana. Antes había vivido con sus tíos en un pueblo de Soria, pero al no querer seguir estudiando, estos le envían a Madrid. En la pensión comienza a ayudar llevando recados y ocupándose de algunas tareas domésticas. Va conociendo a los huéspedes, gentes de clase media venida menos, que luchan para mantener las apariencias. Entre ellos destaca Roberto Astin, estudiante de origen inglés, que trata con cordialidad a Manuel. Un día, Manuel tiene un altercado con uno de los huéspedes y tiene que abandonar la pensión. Su madre le coloca de aprendiz en el taller de zapatería de un pariente, el señor Ignacio. Allí conoce a sus primos, Leandro y Vidal, haciéndose amigo de este último. Vidal le lleva con él en sus correrías por los suburbios, donde se relaciona con vagabundos como el bizco. Su peripecias nos llevará a recorrer los barrios más miserables. La madre de Manuel enferma y muere en la pensión, asistida por su hijo. A partir de ahí se lanza a la vida de golfo, entrando en contacto con otros vagabundos de la ciudad. Va a parar a la Puerta del Sol, donde se une a los golfos que duermen en plena calle al calor de las calderas del asfalto. Allí reflexiona sobre su vida y decide convertirse en un hombre honrado. Comprendía que eran las de los noctámbulos y las de los trabajadores vidas paralelas. Para unos, el placer, el vicio y la noche. Para los otros, el trabajo, la fadiga y el sol. Y pensaba también que él debía ser de estos, de los que trabajan al sol, no de los que buscan el placer en la sombra. Análisis de la novela La busca constituye uno de los primeros modelos literarios del realismo social en España. Estamos ante una obra que revela el compromiso ineludible con la realidad social que caracteriza las novelas de Pío Baroja. La novela se inspira en la vida real para narrar la historia de los desheredados, con una enorme fuerza expresiva. Fue bien acogida por todos los sectores sociales, porque daba un testimonio veraz del modo de la vida de los más humildes en un relato realista, pero con el firme propósito de que las miserias cotidianas de los humildes llegaran a ser conocidas por todos. El final de la novela no constituye el final de la historia, sino el cierre de la primera parte de la trilogía. Funciona como final, pero no como desenlace definitivo. El estilo de la busca se basa en las frases y párrafos cortos y en las construcciones coordinadas. Predomina un estilo sobrio y con algunas concesiones a la ironía. Hay muchas descripciones. Sin romper el ritmo de la narración, introducen muchos detalles de los personajes, ambientes o paisajes. Baroja describe muy bien el aspecto físico y el carácter de los personajes. En los diálogos predominan el lenguaje de los marginados, lleno de expresiones gergales. Gracias. ¡Gracias!